Separa tu espacio para el 18 de junio, que el turistólogo se va para el pueblo de San Germán. Una excursión entretenida y bien cultural. Desde el Coliseo Roberto Clemente, a Tuquiti. Marashly está atrapado en una doble personalidad. ¿Volverá a ser Mehmet o seguirá siendo Chelal? Descúbrelo esta noche en los capítulos finales de Marashly. Mira esto. Creo que debes saber esto. ¿A qué te refieres? La verdad sobre Chelal Kun. Debo preguntarte algo. Pero por favor prométeme que me dirás la verdad. ¿De qué se trata? Mehmet Inche. ¿Quién es Mehmet Inche? Yo debo preguntarte eso. Alguien me puso una trampa, pero lo descubriré. Ya lo verán. Marashly en sus capítulos finales. Esta noche a las 8 por Telemundo. Luego de Puerto Rico Hogar, está buenísimo, pero ahora... Ustedes votaron en TelemundoPR.com. El que pasa o la que pasa a la próxima ronda. Primero que todo, le quiero dar las gracias a los tres. Excelente los tres. Quiero que le den un fuerte aplauso público. Quiero que le den un fuerte aplauso a los tres. Qué bueno. Me encantaron los tres. Pero... Pero... El que tuvo o la que tuvo más votos en TelemundoPR.com lo es... Eres tú. ¡Ya mira Morales de San Juan! Si no está usted, mírala ahí. O cerrado esto. Ya no me importa. Estoy desesperada. Abandonada. Descorazonada. Si no está usted. Yo no valgo nada. Mira, muévete de manera segura y divertida. La escura 100% eléctrica está. Me encanta y yo la tengo. La consigues en tuplantapr.com, J.D. Entra ahora. Llama al 251-3131-251-3131-tuplantapr.com Mira, yo tengo aquí la llave. Mira, Feli. Esta es la llave del escura, ¿verdad? Esta es la que gira, ¿verdad? Esta es la llave, ¿ok? ¿Ok? Mírala bien. Esta llave, yo la voy a echar en la tómbola. ¡Qué rayo! En la tómbola hay otras llaves. Yo la voy a echar. Ivana va a cerrar. Le va a dar la vuelta a la tómbola. Ahí está la vuelta a la tómbola. ¿Qué entonces, Nelson? El micrófono. ¿Cómo está, Nelson? Bien, bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Río Piedra. De Río Piedra, Nelson. Si usted coge la llave que está ahí, que es la que prende la motora, se la lleva para su casa. Nelson, adelante. ¡Viene la llave! ¡Vámonos! ¡Dale que se va! Ahí está. Nelson, venga para allá conmigo. Ay Dios mío. Gaby se va. ¿Tú crees? Nelson, miren. Si esta llave gira, usted se lleva a este Skuller para su casa. ¡Ay, Nelson! ¡Nelson a la una! ¡Vamos! ¡Ay! Hoy es viernes, hoy es viernes. Me encantaría regalarla que se fuera hoy. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Vamos! ¡Y a las tres! ¡No! ¡No! Gracias Nelson, pase por ahí. Venga para acá. ¿Aquí está Miguel? ¿De dónde viene Miguel? De Carolina. De Carolina. De Carolina, Miguel. Y llega Carolina. De aquí llega... Vamos, cógela. Se va para Carolina de Skuller. Se va. Se va. Se va. Se va y se va. Miguel, lo mismo con usted. Ay Miguel. Colocamos la llave. Ay, JD. Si esta llave gira, se lleva la Skuller. Tres. Se va, Pepe. Se va. ¡Qué nervios! Dos. Uno. Y... ¡No! Gracias Miguel, pase por ahí. Mis amigos, nosotros nos vemos este domingo a las seis en punto. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Los queremos mucho. Gracias por el cariño. Gracias por el amor. Nos vemos este domingo a las seis. Muchachos. La tristeza. Pa' afuera. La amargura. Pa' afuera. Buenas noches. Pa' afuera. Pa' afuera. El Combo Puerto Rico gana. Pa' afuera. Tatiana. Josia. José. Heidi. Tamara. Producción número uno. Ay.